Juan D'Arte fue absuelto por falta de pruebas por la justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Telma Fardín, claramente por un hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la actriz participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua. La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, a donde se radicó el acusado. En diálogo con Augusto Pomar para Crónica HD, Fernando Burlando confirmó la noticia el sábado al mediodía. A esta persona se la condenó, se la desterró. Y fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que D'Arte no fue investigado realmente a fondo, comenzó diciendo el letrado. Y continuó, el resultado de toda esa investigación es obviamente muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución después de un proceso muy largo, donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad. Burlando también reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la justicia. Pasa eventualmente en todos los casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan D'Artes. Señaló. Por otra parte, según informó la agencia Telam, el abogado brasileño Eurovento Maciel, uno de los defensores de D'Artes, aseguró. Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario. Según Maciel, la defensa aún no tuvo acceso al fallo del juez Alí Maslum, del Fuero Federal de San Pablo, que tramitó el caso. Pero fue notificada la absolución. El letrado brasileño indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar. Por su parte, el doctor Martín Arias Duval, abogado de Telma, confirmó que la actriz iba a estar brindando una conferencia de prensa en Amnistía Internacional para hablar de ese fallo y dar a conocer los pasos a seguir. Fardín estaría recibiendo la contención del colectivo de actrices argentinas frente a esta situación. El juicio contra D'Artes comenzó el 30 de noviembre del año 2021, dos años después de que Fardín presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua. Por hecho, supuestamente consumados en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad. Estoy con expectativa de que la justicia esté a la altura del proceso que recorrimos. D'Artes hizo mucho para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos en una justicia que revictimiza. Había dicho Telma en octubre del año pasado, luego de que D'Artes declarara en la justicia brasilera. Y agregó, después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la justicia le dé una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar. Tanto el fallo como el caso siempre fue polémico y es por eso que vengo con este video. Dado que en redes sociales me estuvieron preguntando mucho sobre qué pienso y estos puntos a los que arribé sobre el caso Telma D'Artes. Primero, hubo muchas controversias respecto del lugar donde debería darse trámite el juicio y teniendo en cuenta a su vez el principio rector que existe en casi todos los ordenamientos jurídicos involucrados. Argentina, Nicaragua y Brasil. Estamos hablando del principio Nevis y Niden. Tengamos presente que habían ordenado la detención internacional de D'Artes, quien a consecuencia se iría a Brasil y que luego la fiscalía de este último país llevaría adelante el trámite de la investigación del supuesto abuso. En segundo lugar, ¿entonces D'Artes es inocente? Todavía no, pues el fallo no está firme y todavía existen recursos para plantear la revisión, vulgarmente entendido en Argentina, como apelación. Es un fallo de primera instancia y por un tecnicismo, había explicado la abogada de Telma Fardín en Brasil. El fallo no habla de inocencia. Esta decisión, que es de primera instancia y se puede pedir la revisión en segunda y tercera instancia y en las cortes internacionales, no declara a D'Artes es inocente. Al contrario, el fallo fue muy claro al interpretar los hechos y las pruebas y considerar que sí hubo acto de violencia sexual. Si el hecho hubiese ocurrido después de 2010, la ley aplicable sería otra, indicó. Tercero, ¿es delito en Argentina que un adulto tenga relaciones sexuales con un o una menor entre 14 y 16 años? En principio sí, siempre y cuando se valga el mayor de edad, en esa mayoría de edad, para lograr el consentimiento de la menor, pero en cada caso en específico hay que evaluar muchísimas cosas como la entrevista en cámara Gessel, un examen médico legal, pericias realizadas a ambos intervinientes, testimonios y entre otros. Cuarto, la polémica del colectivo de actrices. Este caso dejó en evidencia que existe una decisión política sobre qué causas apoya o no el colectivo de actrices, así como diversas agrupaciones feministas en el país. Sobre esto no voy a adelantar conclusiones. Esto se los dejo a ustedes, pero sabemos, como en otros videos que hemos tocado, que cualquier agrupación responde a intereses y líneas políticas y se ha cuestionado el sesgo con el que intervienen estos colectivos en Argentina. Quinto, ¿puede Telma reclamar civilmente a D'Artés la supuesta pérdida de trabajo que le implicó denunciarlo? La respuesta es sí, pero existiendo una sentencia absolutoria, que implica que no se ha logrado acreditar los hechos denunciados, difícilmente pueda ella arribar a una sentencia que habilite su reclamo. Más aún cuando esto permite al lado de D'Artés de iniciar el proceso inverso, tanto a Telma como a los colectivos de mujeres que masificaron su reclamo y a diversos medios de comunicación. Sexto, ¿por qué dice la abogada de Telma que D'Artés no fue declarado inocente? Porque quienes declaran la inocencia o culpabilidad son los tribunales de juicio. Existe una trampa que están realizando de forma comunicacional respecto que la juez no declaró inocente a D'Artés. Pero el problema acá radica en la instancia en la que estamos. En los distintos sistemas jurídicos penales hablamos siempre de etapas de la investigación penal preparatoria, también a veces llamada instructoria, y recién cuando se tienen elementos suficientes se formaliza la acusación de delito o procesamiento por algún delito X. Recién ahí entraría a juicio la causa que es quien finalmente determina la inocencia o culpabilidad del sujeto. En este caso, la etapa de investigación previa a la etapa de juicio es quien está fallando de que la acusación de la denuncia formulada debe ser desestimada por no encontrar fundamentos que puedan sostener la acusación y ergo, declarar así el sobrecimiento de D'Artés. 7. Las fallas que omitió Telma Fardín en su discurso El cambio en el relato de la víctima genera gran inseguridad para que se dicte una sentencia condenatoria. Consignó en el fallo el magistrado de San Pablo, que juzgó lo ocurrido en un hotel de Managua en mayo de 2009. El magistrado fue bien concreto al argumentar en el veredicto. No debemos olvidar que estamos juzgando un caso concreto sobre un delito específico. Es por eso que la absolución a D'Artés implica que no pudo confirmarse que se hubiere tratado de un abuso con acceso carnal. Tal como se define jurídicamente a una violación, pero no se determinó si existió o no el abuso sexual simple, ya que ese no era el delito que se juzgaba en este caso. Esto hablado en criollo significa el principio de congruencia. Y esto quiere decir que si Telma denuncia por robo, no pueden terminar condenando a D'Artés por homicidio. Ella en todo momento radicó la denuncia por un abuso sexual con acceso carnal y del plexo probatorio no surge ninguna prueba que pueda acreditar la existencia del hecho denunciado. Lo que no implica que haya o no sucedido. Solo que judicialmente no ha podido acreditarse. Octavo. ¿Hay dudas de los testimonios de las amigas de Telma Fardín? El juez Toledo Carneiro expuso sus dudas sobre la violación denunciada, ya que hizo referencia a que las testigos presentadas por los abogados de Fardín, amigas de la actriz que escucharon el relato inicial de lo sucedido en la habitación de un hotel de Managua, estaban en conocimiento de la situación de abuso sexual casi desde el mismo momento del hecho. Pero que solo se enteraron de la violación luego de la denuncia presentada en el año 2019. Este cambio en la historia no deja de infundir una gran duda en el juicio sobre lo que realmente sucedió en ese momento. El cambio en el relato de la víctima genera gran inseguridad para que se dicte una sentencia condenatoria. Se trata del punto central de la controversia. Si hubo o no, la necesaria conjunción carnal. De esta manera, en lo que respecta a las relaciones carnales, la presente sentencia no es capaz de precisar si la alteración en el testimonio de la víctima se produjo por el fenómeno de disociación psíquica, como defiende la acusación, o por otros factores capaces de generar distorsiones de la memoria. Teniendo en cuenta que durante más de nueve años el hecho específico de las relaciones sexuales no quedó claro en la memoria de la víctima, quien solo recordaba la penetración en 2018, cuando hizo la denuncia pública, parece temerario emitir un juicio condenatorio sobre este hecho específico. Señaló el magistrado al argumentar su decisión de absolver a D'Artes del delito de violación, abuso sexual, con acceso carnal. El magistrado consignó, además que las testigos propuestas por la querella fueron claras en el momento de contar los detalles del abuso que Fardín les había relatado, pero agregó que eso no alcanza para un veredicto condenatorio por violación. Más allá de resaltar las coincidencias de las declaraciones y el sustento dado por peritajes psicológicos a la denunciante, Toledo Carneiro mantuvo su posición de no juzgar el abuso descripto, sino el investigado, delito de violación, y en ese caso definió que la duda beneficiaba al acusado. Noveno. ¿Existen dudas en el relato de Telma? La versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido, pero sí se lo contaba a personas de su confianza. Se indicó en la resolución que será apelada por el equipo de letrados que representa a la actriz en Brasil. ¿Qué significa esto? Así como distintos usuarios en redes sociales habían notado ciertos cambios en la declaración de Telma con el devenir de distintas declaraciones, también así lo sintió el magistrado. Al respecto, Telma graficó. El juez que dicta sentencia no es el juez que me escucha llorar cinco horas mientras declaraba, mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas absolutamente violentas. Eso es violento. Después, los tecnicismos. Si esto puede ser, si no puede ser, pero en sí mismo el juez, ese juez que juzga, hoy no me pudo hacer preguntas a mí. Acá hay algo que hay que ponderar. Que un testigo llore durante su declaración no otorga credibilidad, ni tampoco se la quita. Y respecto de las preguntas que hace la defensa durante cualquier proceso no son violencia. Es parte del derecho que goza cualquier persona en cualquier sistema que si se le acusa de un delito, poder así indagar a su acusador para procurar ejercer su defensa de manera eficaz. Esto sin dudas es quizás de lo que más hemos visto en esta investigación de mezclar los dichos y prejuicios mezclados con la objetividad de un proceso. Décimo. ¿Está aprobado el abuso sexual simple? El principio de congruencia que mencioné previamente permite la condena por delitos menos graves que puedan quedar subsumidos en delitos más graves. Ejemplo, como el abuso sexual con acceso carnal que subsume el abuso sexual simple. Pero debo referirme a los dichos de Telma. El propio fallo dice que está aprobado gran parte del abuso sexual. Está aprobado que me practicó sexo oral, que me penetró con sus dedos, pero como ocurrió en 2009, esta prescribió. Esto fue lo que dijo la actriz en una conferencia de prensa que dio en la sede de Amnistía Internacional en el barrio porteño de Colegiales. Al estar fuera de los plazos de persecución penal, el magistrado no juzgó ese abuso que si se hubiese denunciado sin el acceso carnal, no hubiera llegado siquiera a juicio. Sobre esto, ¿qué significa que esté prescripto? Esto significa que venció el plazo para ser perseguible penalmente. Décimo primero. ¿Hubo un sesgo patriarcal en la sentencia? Lo que a mí me dio fuerza para seguir acá es esta cadena de rotura de silencio. Esas cadenas que antes nos ataban las convertimos en cadenas de palabra. Eso me dio la fuerza para llegar hasta acá. Para jugar un juego perverso que es el que propone la justicia con una balanza absolutamente inclinada, en donde los derechos de las víctimas no son valorados y son el último orejón del tarro. Y en todos los países. No solamente en Brasil. Continuó diciendo que han intentado instalar la idea de que Brasil tiene perspectiva de género. Brasil modificó su ley en lo referido al abuso sexual en 2021. No tiene perspectiva de género. Este fallo lo demuestra. Vamos a seguir trabajando para que Argentina, Brasil y todos los países del mundo tengan perspectiva de género a la hora de fallar. Vamos a ir a la corte interamericana, si hace falta. Adelantó la actriz. La justicia le está dando la espalda a un reclamo social, una vez más. Pero les va a pasar por arriba porque no nos vamos a callar. Por favor, les pido que no se callen. No nos callemos. Yo sé que es difícil la lucha que les estoy pidiendo que den, pero tenemos que seguir dándola. Como no pudo decir que yo mentía, tuvo que decir que no alcanzaba. Porque nunca alcanza. Lo que hacemos las víctimas, cuánto tardamos en hablar, cómo reaccionamos en el momento, nunca alcanza. Lo que no alcanza es lo que dice la justicia. Lo que alcanza es que la justicia no está a la altura de lo que le pide la sociedad. Y finalizó diciendo, por supuesto que estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá. Acá tengo que expresar lo siguiente y hay que aprender a separar y no mezclar todo con todo. Es cierto que existe una tendencia en Argentina y Latinoamérica sobre reinterpretar casos aplicando criterios de género. Pero en este caso, el fallo no le da la razón a Telma y no hay cuestiones de género en el medio, sino que estamos en que los medios ejercidos por sus representantes no fueron suficientes para acreditar los hechos, como que tanto los testigos ofrecidos por la querella y Telma misma no han satisfecho lo necesario para sostener la acusación contra D'Artes. Y yo sé que esto para muchos puede resultar algo polémico, si se quiere. Pero recordemos que es la conclusión arribada por el juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!